En el municipio de Tuluá, el candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, sacó 30.280 votos, seguido por el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, con 27.267 votos, después Gustavo Petro con 18.235 votos, Germán Vargas Lleras le sigue con 5.989 votos, después está Humberto de la Calle con 1.815 votos y Jorge Trujillo con 453 votos. El gran ganador sin duda es el candidato del uribismo, sus compartidarios en el corazón del valle ahora trabajarán con mayor intensidad para lograr un excelente resultado en la segunda vuelta. Ahora lo que se viene es un trabajo de redoblar esos esfuerzos, trabajar fuertísimo en esta segunda vuelta presidencial, lo que queremos es tener una presidencia con legalidad, equidad y emprendimiento y en ese sentido trabajaremos para que el próximo 17 de junio obtengamos ese resultado. Todo ese tema y todo ese apoyo que la ciudadanía, que sectores políticos, que la gente tulueña y centro vallecaucana esté apoyándolo, indudablemente va a significar el día de mañana un apoyo importante desde un gobierno central para nuestro municipio y para nuestra región. Seguir recorriendo el municipio de Tuluá y los diferentes sectores del centro del Valle del Cauca es fundamental para seguir expandiendo las propuestas políticas de Iván Duque y poder llevarlo a la victoria el próximo 17 de junio. Indudablemente nosotros estamos abriendo el espacio y haciendo la invitación a toda la comunidad y a todos los sectores políticos para que nos acompañen. En esta primera vuelta nos acompañaron muchos sectores políticos importantes, hay que recordar el MIRA, el trabajo importante de los conservadores, de algunos liberales y de otros sectores políticos que tienen todo el valor. En este momentico abrimos la puerta, hacemos la invitación a todas las personas que estuvieron con el doctor Fajardo, con otros candidatos a que nos acompañen, eso es una invitación de país. Los impulsores de la campaña de Iván Duque en el municipio de Tuluá están convencidos que redoblando esfuerzos podrán obtener una ventaja más amplia sobre Gustavo Petro el próximo 17 de junio. Contando con otros sectores, contando con la ciudadanía, fortaleciendo el trabajo de calle, fortaleciendo el trabajo con las comunidades, todo ese trabajo lo queremos potenciar e indudablemente obtener un resultado muchísimo mejor.